que tal amigos como estan? yo soy Andy Ogoo, somos Gamerme y hoy estamos en otro video informativo de GTA V Online y la verdad lo lamento por tres, dos videos informativos al mismo tiempo ya que se que a la mayoría de ustedes les gusta que suba lo que viene a ser un video informativo cada semana pero es que hoy ha salido un bombazo de información, una filtración gigante de GTA V Online vale y vieron ver en la miniatura una pedazo de moto y además de esto un conjunto que también está muy porque muy guapo y que si chicos pudieron ver esto se parece mucho a lo que viene a ser si vieron la película de Trump pues esto se parece muchísimo a la película de Trump y esto van a añadirlo en el próximo DLC de GTA V Online pero antes de iniciar con toda la información y dejarles esto claro me encantaría que me dejaran un like y te suscribas para más contenido diario de GTA V Online, trucos, informaciones, mods o cualquier otra cosa relacionada y pues nada, ahora si es que nada más que agregar pasemos con lo que viene a ser esta información como pudieron ver, perdón, como pudieron ver en la miniatura básicamente van a añadir una nueva moto a GTA V Online una moto que como pueden ver es negra con azul, me imagino que se le podría cambiar el azul a otro tono y estaría muy porque muy guapo y pues nada, como pueden ver esta moto se parece mucho a la moto de Trump de la película de Trump que ya mucha gente se la habrá visto y es una moto muy futurista y que a mí me encanta está super guay y bueno, también hay otras imágenes hablando sobre más cosas que van a salir en este DLC pero yo en este caso, en este video solamente les quiero mostrar este porque es lo que me pareció más guay de todo lo que me viene a añadir en el DLC, vale y pues nada, además de esa moto como pueden ver les muestro tres imágenes que puedan ver como en la moto está muy porque muy guapa, es como una moto futurista súper divertida, o sea, así se ve súper divertida, súper bien y también pudieron ver lo que viene a ser una imagen de un traje completo con casco y zapatos de un color azul, vale también lo hay de color verde como pueden estar viendo, es súper guapo y pues nada, la verdad es que esto como pueden ver es simplemente a simple vista se alcanza a notar que es muy futurista y que se parece a la película de Trump, no y para mí que este nuevo DLC va a ser inspirado en esta película, ok y ustedes dirán, pero Andy Ghost, ¿cuándo va a salir esto? pues esto va a salir muy pronto, ya que esto hace parte del DLC de Halloween por lo cual básicamente lo tenemos aquí cerquita de que salga ya que nos falta mucho para que sea Halloween así que técnicamente en Halloween ya vamos a tener este pedazo de DLC, vale además de esto también se filtraron muchísimas más coches más cosas relacionadas que ya mucha gente habrá conocido al igual van a tener en la descripción de este video también las otras imágenes de los otros coches que fueron filtrados también estarán viendo aquí en pantalla otras imágenes de más coches filtrados también sinceramente me pareció increíble lo que les acabo de mostrar de lo que viene a ser la moto futurista, Trump también hay otra moto con calavera, está súper guapa hay un montón de cosas y la verdad es que el DLC también promete mucho en GTA V y esperemos que a raíz con esta moto y lo que viene a ser este traje podemos hacer una carrera tipo Trump, estaría algo súper guapísimo y que Roster se sacaría la polla y lo colocaría en la mesa técnicamente si hace un modo de juego parecido a este, estaría súper guapo y pues nada, también con las otras motos, también las otras cosas que vamos a añadir también vamos a añadir un coche de tres ruedas que ya lo habrán visto en pantalla, muchísimas cosas y la verdad es que si es una mega filtración básicamente increíble porque apenas falló el DLC de lo que viene a ser de moteros antes de ayer y ya después de que sacó el DLC de moteros ¡pum! sacaron esta información, esta filtración totalmente increíble que yo digo que es un 99% seguro de que falla en GTA V Online y pues nada, espero que este video te haya gustado si te ayudó por dejar un like, suscribirte y nos estamos viendo en un próximo video ¡Chao, chao!